el libro de la janela del mundo más tiempo ahora en el mundo de la digitalización moderno de la internet estamos en la janela del mundo en la youtube, google en el mundo de la globalización cuidado, usar la internet es saludable mi papá es la inteligencia artificial y el impacto del mundo moderno y ahora ayuda del mundo de la gente más bien, tenemos que ver el impacto de la gente y los jóvenes la digitalización es muy importante del mundo de la gente y el mundo de la gente y luego, cuando encuentro el papá y el resultado de la gente usa la internet tenemos que ser saludable desafíos en el Timor-Leste tenemos que, primero, tenemos que tener la internet tenemos que tener capacidad de tener la inteligencia la fibra óptica y el gobierno actual procesa la y luego, tenemos que tener la mudanza del mundo de la digitalización y tenemos que tener en el Timor-Leste que nos va a ayudar y hay que tener a la vida y la página y tu órgakas desde que todos te 175 con 2012